eléctrica, industrial y ramas afines Copimera 2021. Congreso organizado por la Confederación Panamericana de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Industrial y Ramas Afines Copimera y el Colegio de Ingenieros del Perú. Instituciones que están comprometidas con el desarrollo de la ingeniería. Este congreso internacional en su vigésima octava edición está oficializada por el Ministerio de Energía y Minas como evento internacional y ha sido reconocido por el Ministerio de Relaciones Exteriores como iniciativa institucional con el sello del Bicentenario. Este importante congreso internacional Copimera se ha realizado por primera vez en su vigésima octava edición de manera virtual y ha contado con la participación de profesionales de alto nivel internacional, destacados profesionales que nos brindaron sus experiencias, conocimientos y las tendencias futuras en ciencia y tecnología. Para iniciar con nuestro programa, daremos el saludo de bienvenida a nuestros representantes e invitados de honor que nos acompañan esta noche. Saludamos la presencia del ingeniero Carlos Herrera Descalzi, decano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, del doctor Jorge Gallo, presidente de la Confederación Panamericana de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Industrial y Ramas Afines Copimera. Saludamos al ingeniero Oscar Rafael Lanzosa, decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, al doctor Jorge Ney Brito, primer vicepresidente de la Confederación Panamericana de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Industrial y Ramas Afines Copimera, al ingeniero Sergio Contreras, director general de la Copimera. Saludamos también al ingeniero Darwin Cosiomesa, presidente del Comité Internacional del vigésimo octavo Copimera y director pro secretario nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, al ingeniero Edwin Chavarri Caraguatay, presidente ejecutivo del Comité Organizador del vigésimo cuarto Conimera y el vigésimo octavo Copimera y miembro de la Asamblea del Consejo Departamental de Lima. Saludamos también la presencia del ingeniero Jesús Tamayo Pacheco, secretario del comité organizador del veintiocho Congreso Copimera y veinticuatro Conimera y director pro tesorero del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Igualmente saludamos la presencia del ingeniero José Carlos Armas Sol, presidente del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica CIME del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú y miembro del comité organizador del Congreso Conimera y Congreso Copimera. Igualmente al ingeniero Oscar Cárdenas, coordinador de la Comisión de Conferencias del Copimera. Saludamos y agradecemos también la presencia de nuestros expositores internacionales y nacionales, a nuestros panelistas, moderadores, a los ganadores del concurso de trabajo técnico Conimera que nos han acompañado a lo largo de estos tres días del importante Congreso. Un saludo especial a los ingenieros miembros de la orden, ingenieros, estudiantes, universitarios, estudiantes nacionales, a los ingenieros y estudiantes internacionales de los países de Bolivia, Brasil, Estados Unidos y Honduras, México y Puerto Rico que nos acompañan en este importante Congreso. Y un especial saludo a todos los miembros de la Comisión Organizadora, colaboradores y el staff del Congreso que han hecho posible la realización de la vigésima octava edición del Copimera 2021, que tiene como lema oficial a más ingeniería, más desarrollo. Bienvenidos y gracias por acompañarnos esta noche. Para dar el inicio oficial a esta importante ceremonia de clausura, les pido me acompañen para donar las sagradas notas de nuestro himno nacional. Gracias por acompañarnos esta noche. ¡Gracias! 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 A continuación, tendremos las conclusiones del vigésimo octavo Congreso Internacional de la Confederación Panamericana de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Industrial y Ramas Afines COPIMERA 2021 a cargo del ingeniero Edwin Chavarri Jaraguatay, presidente ejecutivo del comité organizador del vigésimo cuarto CONIMERA y el vigésimo octavo COPIMERA y miembro de la asamblea del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Bienvenido, ingeniero Edwin Chavarri. Tiene usted la palabra. Gracias, Karin. Buenas noches con todos. Señor Ministro de Energía y Minas del Perú, ingeniero Eduardo González Toro. Señor presidente del COPIMERA, ingeniero Jorge Gallo. Señor decano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, ingeniero Carlos Herrera Descalza. Señor presidente del Comité del Congreso Internacional del vigésimo octavo COPIMERA, Perú 2021, ingeniero Darwin Cosi. Señor decano departamental del Consejo Departamental de Lima, ingeniero Oscar Rafael Anillosa. Señor presidente del Capítulo de Ingenieros Mecánicos y Mecánicos Eléctricos del Consejo Departamental de Lima, ingeniero José Carlos Salmas. Señores miembros del comité organizador, participantes y asistentes, todos. Comienzo por agradecer a todos los que participaron a este gran encuentro que hermana a 25 países latinoamericanos, miembros del COPIMERA. En esta ocasión, el Colegio de Ingenieros del Perú tuvo la responsabilidad de organizar el vigésimo octavo COPIMERA Virtual Perú 2021, evento promovido por la Confederación Panamericana de Ingenieros Mecánicos Eléctricos y Ramas Afines. Se han formalizado en este Congreso un total de 400 inscripciones, de ellas aproximadamente 60 corresponden a participantes de América Latina, procedentes de 14 países de los 25 países que componen la Confederación Panamericana, todos ellos entre conferencistas, ponentes y asistentes al Congreso. Por el Perú participaron 15 regiones, entre conferencistas, ponentes y asistentes. Durante el Congreso del vigésimo octavo COPIMERA, se ha logrado participar de una conferencia inaugural a cargo de nuestro decano nacional, el ingeniero Herrera Descalza, ocho conferencias magistrales y ocho mesas redondas a cargo de destacados conferencistas y panelistas nacionales e internacionales. Además, hemos tenido la participación de seis conferencias técnicas a cargo de nuestros principales oficiadores. También se tuvo la participación de 18 ponencias técnicas a cargo de investigadores y reconocidos profesionales nacionales e internacionales. Hemos participado en más de 41 horas de experiencias y transferencias de conocimientos entre conferencias magistrales, mesas, mesas redondas y ponencias, todas distribuidas en tres salas virtuales, a los cuales queremos agradecer, a nombre de la Comisión Organizadora, al excelente trabajo de la Comisión Internacional de Conferencia, en especial a su coordinador, el ingeniero Oscar V Cárdenas Barra, y sus integrantes por sus valiosos aportes y coordinaciones al ingeniero Julio Guerrero, de Perú, al ingeniero Jorge Gallo, de Honduras, al ingeniero Sergio Contreras, de Chile, y al ingeniero José Estela, de Perú. Ello ha permitido realizar un extenso intercambio de experiencias y conocimientos prácticos y académicos a lo largo de estas tres jornadas de trabajo y que hemos cumplido con la misión principal del Congreso, que consiste en colaborar con la integración de los sectores profesionales, académicos, públicos y privados en cada uno de los países, para que mediante un esfuerzo conjunto y pensamiento estratégico se den los pasos positivos hacia el desarrollo socioeconómico. Durante el Congreso Copimera Perú 2021, desarrollamos ocho ejes temáticos. La conferencia magistral, a cargo del doctor Julio Guerrero, Descarbonización, Energía y Cambio Climático, propone que la industria peruana está optando cada vez más por una transición energética hacia energías limpias, buscando la sostenibilidad operativa y muy pronto con el cambio de un transporte fósil a un transporte eléctrico con baterías cargadas con energías renovables. Se nos viene un futuro prometedor con más fuentes renovables y con la tecnología del hidrógeno que se viene con más fuerza para los próximos 5 a 10 años como fuente de energía para el transporte y la generación eléctrica. Aquí se quedó un eco entre los panelistas de la mesa redonda. Sin minería no hay energías renovables, ni electromovilidad, ni hidrógeno. Sin minería no podríamos combatir el cambio climático. Además, rescatamos el aporte y el ingreso de la energía maremotriz, aprovechando el movimiento continuo de las olas del mar que actualmente existe en casos de éxito y la tecnología necesaria para su aprovechamiento. Luego, tuvimos la segunda conferencia magistral a cargo del doctor Edwin Quintanilla, el tema Acceso Universal a la Energía. Aquí recogimos algunas reflexiones, como nos dice, no es posible ni sustentable contar con una sociedad libre sin que ésta se encuentre fundamentada y estructurada a estándares básicos de igualdad. Para alcanzar el acceso universal a la energía no debería solo ser una solución dogmática, sino es una solución que requiere del apasionamiento, que implique el compromiso de los ingenieros de contar con fuentes de energías eficientes y sostenibles. Además, se dio la conferencia magistral a cargo del doctor Carlos Bustamante con el tema Poder en la nano, escala, velocidad, fuerza y eficiencia en motores biológicos. Aquí se abordó en detalle el funcionamiento de los motores moleculares y el comportamiento de convertir energía química en fuerza, torque y desplazamiento. También la mesa redonda se enfocó en la perspectiva de la macro de la pandemia, los retos enfrentados en habilitar la infraestructura sanitaria para atender a las personas, la necesidad de tener una interacción correcta y establecer un idioma común entre los campos de la ingeniería y la medicina. Luego, al día siguiente, tuvimos la conferencia magistral a cargo del ingeniero Ceti Galealán, Transformación Digital e Industria 4.0. Nos dejó algunas recomendaciones para la nueva tecnología, que no solamente es un cambio de tecnología, sino también es un cambio cultural que ayuda a poner los datos en valor para hacer que nuestro trabajo sean más eficientes y sostenibles, que implica lograr algunas ventajas como mayores productividades, tomar decisiones más eficientes, procesos productivos más óptimos e integrados y el aumento de la flexibilidad para lograr una producción masiva y personalizada. Además, tuvimos la conferencia magistral a cargo del doctor Carlos Alarco, Soluciones en Infraestructura de Transporte y Cadena de Suministro. Nos recomendaron en estas conferencias que para mantener los niveles de crecimientos económicos de los últimos años y continuar con la reducción de pobreza y poder lograr una reactivación económica sostenida, es indispensable que en la región y en el Perú sobre todo, se invierta en infraestructura de calidad que beneficie a la mayor cantidad de ciudadanos. Quedó claro también que para tener un buen proyecto exitoso es necesario un buen análisis en la fase de formulación del proyecto y una buena ingeniería en la fase de la ejecución del mismo. Seguido, tuvimos la conferencia magistral a cargo del doctor Lucas Costa Brito, Industria 4.0, Inteligencia Artificial y Mantenimiento Prescriptivo. Se menciona que este eje es importante. Quedó claro que la inteligencia artificial ya es una realidad y está presente en muchas industrias alrededor del mundo, principalmente con el crecimiento de las técnicas predictivas y la sexta generación de mantenimiento. También tuvimos la conferencia a cargo del doctor Alex Giovanni Flores, Estrategias y competencias para la función del ingeniero hacia el 2040. Aquí se nos indicó en esta mesa de trabajo que la gran preocupación es con las estrategias y habilidades para la formación del ingeniero al 2040 y la provocación inicial es alertar a profesores, estudiantes y profesionales de la ingeniería de que estamos en el ciclo 21 y ya en el año 2021 y que todos necesitan adaptarse urgentemente a los nuevos desafíos. Y estos desafíos son muchos y precisamente involucran a la actualización de los profesionales y la preparación de los futuros profesionales en la ingeniería. Y la última conferencia que acabamos de tener hace no más de una hora a cargo del doctor Esmay Seuru, Mecanismo para Incrementar Oportunidades Profesionales de los Ingenieros, nos dejó las siguientes menciones. La tecnología guía el cambio social. La ingeniería impacta a la sociedad con el trabajo que realiza. Debemos esperar el cambio y buscar las oportunidades de esos cambios. Preparar la mente para adaptarse continuamente. Por tanto, la preparación de los ingenieros debe estar abocada a desarrollar algunas habilidades tales como habilidades básicas, habilidades adquiridas en el trabajo, habilidades éticas. No es necesario predecir sino reconocer los cambios y adoptarlos, aprovechando la información disponible en la academia y en la industria. Y por último, a nombre del Comité Organizador, solo me resta darle las gracias por su intensa y decidida participación a lo largo de estas tres jornadas. Sin olvidarme de hacer mención especial para todos los conferencistas y ponentes que han intervenido. entendemos entre todos los que hemos posibilitado el cumplimiento de los objetivos del vigésimo octavo Copimera Perú 2021 y que incluso podemos decir que hemos superado las expectativas de transferencia de conocimiento con la que iniciamos en octubre del 2020 la organización de este congreso. Muchas gracias a todos por su participación y nos veremos en el vigésimo noveno Copimera 2023. Muchas gracias. Muchas gracias Ingeniero Edwin Chavarri. Quisiéramos reiterar el saludo y bienvenida a nuestro invitado de honor el señor Ministro de Energía y Minas el Ingeniero Eduardo González Toro y a los miembros de su despacho que nos acompañan en esta ceremonia de clausura. Continuando con nuestro programa tendremos las palabras del ingeniero Oscar Rafael Angiosa de Cano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros de Perú. Bienvenido Ingeniero Oscar Rafael Angiosa tiene usted la palabra. Buenas noches Ingeniero Eduardo González Toro Ministro de Energía y Minas Ingeniero Carlos Herrera Descalci de Cano del Colegio de Ingenieros del Perú Ingeniero Jorge Gallo Navarro Presidente de la Confederación Panamericana de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Ramos Afines Señores directores Doctor Jorge Ney Brito e Ingeniero Sergio Contreras también del Copimera Ingeniero Garwin Cosio Presidente del Comité Internacional Copimera Ingeniero Edwin Chavarri Presidente Ejecutivo de la Comisión Organizadora del 28º Copimera Ingeniero Jesús Tamayo Pacheco Ingeniero Oscar Quinto Cárdenas Ingeniero José Carlos Armas componente de este directorio y también Ingeniero Armas Presidente del Capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica Mis felicitaciones a todos ustedes por este gran trabajo que ha sido realizado lógicamente en dirección y coordinación con el Colegio de Ingeniería del Perú con el apoyo del Consejo Departamental de Lima y realmente un excelente trabajo yo he podido asistir a algunas de las conferencias y realmente son muy actualizadas son innovadoras conferencias que hablan sobre innovación sobre tecnología y muchos de nuestros colegas seguro se han actualizado con algunos conocimientos que han traído tengo una mención especial a nuestro amigo el doctor Ingeniero Julio Guerrero Paz Presidente del ASME que realmente es una persona que activamente ha colaborado ha estado como conferencista y también como ahora este como un experto moderador me agradó bastante realmente esta última conferencia de SME asimismo creo que es importante hablar de los países que han participado como Brasil España Chile México y también de los expositores dentro del personal de ingenieros que tenemos que ha participado creo que es muy importante mencionar la presencia del ingeniero Alfredo Danvers de Carlos Fosca de Edwin Quintanilla del ingeniero Carlos Alarco y también como panelista de nuestra amiga la señora María Isabel Barrios y el ingeniero Jaime Sotomayor digamos realmente esto es importante porque son personas que están dentro del mundo de la capacitación están dentro de la docencia están dentro de las empresas y tienen una participación activa en la formación de los ingenieros y también en la capacitación post-profesión de los ingenieros y en este caso el colegio de ingenieros está siempre a la vanguardia de estos trabajos esto es muy importante decirlo porque el ingeniero Carlos Herrera desde su primera gestión en 2013 2015 él se preocupó bastante por interconectarse con las organizaciones de otros países como los ingenieros APEC la Federación Mundial de Ingenieros el Copimera de tal manera que él ha logrado digamos internacionalizar al Colegio de Ingenieros que es una institución muy reconocida mundialmente es fuerte tenemos hemos sobrepasado los 250 mil ingenieros colegiados en mi consejo departamental de Lima llevamos por 96 mil ingenieros colegiados de diferentes capítulos cerca de 20 capítulos y las especialidades entonces no solamente tenemos esta cantidad ingenieros sino que hacemos un tipo de trabajo en el cual nos preocupamos porque los ingenieros reciban capacitación porque también reciban los servicios de nuestra institución el ingeniero Herrera tiene el proyecto de un nuevo local digamos en la avenida Arequipa que ya lo tiene aprobado por la municipalidad y desarrollado en el caso del consejo departamental de Lima en estos últimos años hemos concretado ya una inversión de 25 millones de dólares en la etapa uno y la etapa dos de nuestro nuevo local que vamos a inaugurar probablemente a mediados de noviembre y asimismo hemos podido instalar una planta de oxígeno en nuestro club campestre para poder le dar el servicio digamos a los ingenieros y a los familiares y a quienes necesiten de este elemento que fue muy crítico digamos durante la la pandemia todo este trabajo es resultado de un equipo de un equipo de trabajo comandado por el ingeniero Carlos Herrera y en mi caso digamos en Lima por el consejo departamental por nuestros nuestros directivos y esto la preocupación es constante estamos realizando una buena cantidad de convenios con universidades con algunos ministerios con instituciones empresas privadas con algunas empresas públicas últimamente el último convenio que hemos realizado ha sido con la asociación de egresados de la universidad católica en realidad tratando de que ellos puedan acercarse al colegio y de repente porque no exista una pre-colegiación digamos cuando los jóvenes están en el noveno ciclo o décimo ciclo esto con la finalidad de que puedan irse familiarizando con el colegio de ingenieros esto es importante porque estamos haciendo varios trabajos en el consejo departamental de lima por ejemplo ya desde el 2013 hemos trabajado en el tema de habilidades blandas tenemos una comisión de habilidades blandas y de liderazgo el tema que es importante y que creo que se ha tratado muy poco es el tema del liderazgo de los ingenieros esto es importante porque este nuestro colegio de ingenieros está tratando de tener una base de datos nacional de ingenieros líderes que estos ingenieros puedan estar a disposición digamos de las entidades privadas y públicas ingenieros especializados en los diversos temas esto es importante porque en los últimos años hemos estado viendo en muchas carteras de nuestras instituciones en las carteras del gobierno a profesionales que no están especializados digamos en las materias que van a dirigir o sea no están en algunas carteras por ejemplo ministerio del ambiente de repente no está el profesional ingeniero de medio ambiente entonces creo que esto es muy importante ya lo han dicho la ingeniería digamos es justamente en apoyo de la sociedad nuestro servicio los ingenieros es para asesorar a la nación para verificar que se cumpla el buen ejercicio de la progresión y realmente lo que queremos aportar es estos ingenieros líderes sin que tengan ningún color ningún tinte o al contrario en esta base de datos tenerlos a disposición cualquier entidad del estado que requiera pueda acudir a esa base y diga aquí tenemos el ingeniero especialista en medio ambiente el ingeniero especialista en minería el ingeniero especialista en conflictos sociales el ingeniero especialista digamos en innovación y tecnología y estamos viendo los cuadros nuevos que hemos sacado uno de los cuadros nuevos que tenemos ahora justamente ustedes han visto el ingeniero Edi Chávar es un ingeniero joven que se le ha dado la presidencia ejecutiva de la comisión de organización del Copimera y él está dentro de los ingenieros líderes que tenemos en nuestra base de datos y esto es muy importante ustedes mismos han podido apreciar que en algunos países inclusive como en China digamos más de 10 ingenieros ocupan las carteras que son netamente técnicas y creo que eso es lo que debe prevalecer de que los ingenieros líderes que tengan conocimientos habilidades blandas que sepan trabajar en equipo y que conozcan de la materia deben siempre asumir digamos las carteras que puedan servir para que puedan servir a la nación y esto definitivamente creo que es un tema que no solamente del Perú es un tema de muchos países de muchas de muchas instituciones y realmente esa sí es una preocupación y es algo en lo que estamos trabajando es seguro que en adelante digamos los directivos del Colegio de Ingenieros también van a tener esto como una preocupación fundamental yo lo que quiero ahora es agradecer también a los auspiciadores que hemos tenido agradecer el trabajo de muchos ingenieros muchas personas que no hemos mencionado pero que sin embargo han participado y hemos podido salir adelante con este vigésimo octavo Copimera con todo éxito y con muchas conclusiones buenas noches muchísimas gracias muchas gracias ingeniero Oscar Rafael Andiosa gracias por sus palabras hemos escuchado al ingeniero Rafael Andiosa decano departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú a continuación tendremos las palabras del ingeniero Sergio Contreras director general de la confederación panamericana de ingeniería mecánica eléctrica industrial y ramas afines Copimera bienvenido ingeniero Sergio Contreras tiene usted la palabra muchas gracias y buenas noches nuevamente a todos ingeniero señor Eduardo González Toro ministro de energía y minas del Perú ingeniero señor Carlos Herrera Descalzi decano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú doctor Jorge Gallo Navarro presidente de Copimera ingeniero señor Oscar Rafael Andiosa decano del consejo departamental del Colegio de Ingenieros de Perú en Lima ingeniero señor Dan Buencoso presidente del Comité Nacional de Copimera de Perú ingeniero señor Edwin Chavarri presidente ejecutivo de la comisión organizadora hoy llega a su fin este vigésimo octavo congreso panamericano de la Copimera realizado aquí en Perú en dos mil veintiuno en esta instancia compartimos nuestras ideas inquietudes y trabajo hoy a través de los medios que la tecnología ha puesto a nuestro alcance hemos celebrado este evento enfrentados a una pandemia que ha alterado profundamente nuestras vidas nuestras relaciones y nuestra manera de trabajar estos hechos nos llevan a plantearnos cuál es la misión específica y real de estas instituciones intermedias de la sociedad no somos educadores ni profesionales con un cargo especial no somos ingenieros con una preocupación común por el devenir de la profesión y el mundo en que vivimos es esa preocupación común la que nos lleva a agruparnos y llevar adelante iniciativas como este congreso que ha sido la piedra fundacional de una institución que sin duda ha generado una actividad y un intercambio entre los países de las Américas los ingenieros desde ya hace más de 50 años se han reunido en torno a una instancia que permitía intercambiar conocimientos e inquietudes y luego estas reuniones cristalizaron en la creación de una organización sólida la que además de preocuparse del congreso lleva a cabo una labor más estructurada que puede influir en los estados y por ende en la generación de políticas públicas considerando las necesidades características y conocimientos de la ingeniería en los países americanos en especial en Latinoamérica es así como hoy día nos hemos reunido aquí en unas condiciones inesperadas e impensadas hace algunos años generadas por la expansión a través de una peste que cubre con un manto gris al mundo esta pandemia nos ha llevado a modificar de manera dramática la manera de comunicarnos y de convivir es por ello que por primera vez no hemos asistido físicamente a este congreso sino a través de una pantalla este hecho hizo necesario reemplantear toda la organización del encuentro desafío que el colegio de ingenieros de perú ha resuelto de manera especialmente eficiente también no podemos olvidar como otra condición de los tiempos actuales la emergencia climática como bien la definió el ingeniero carlos herrera descalzi en su brillante conferencia magistral sobre la transición energética en el mundo en la apertura de este evento en nombre de la comimera quiero agradecer quiero entregar un profundo reconocimiento y sentimiento de gratitud a los ingenieros de perú aglutinados por su colegio por haber entregado su aporte directo e indirecto para que este congreso para que el congreso lograra un brillo que ha mostrado en estos tres días este congreso ha sido estructurado en torno a cinco ejes temáticos que abarcan casi todo el ejercicio de la ingeniería actual y consecuentemente representa las inquietudes y necesidades de la sociedad de hoy a su vez cada eje temático ha estado organizado con una conferencia magistral a cargo de un ingeniero de muy alto nivel que ha desarrollado y luego posteriormente una mesa redonda con la participación de otros tantos ingenieros y profesionales destacados en América y el mundo este conjunto ha determinado una exposición y discusión de gran nivel que todos hemos presenciado con gran interés y atención es así como hemos recorrido temas tan distintos desde la energía y cambio climático el acceso global a la energía los retos y oportunidades de la innovación biomédica en la infraestructura sanitaria hasta llegar a temas como la formación de los ingenieros y los mecanismos para incrementar las oportunidades profesionales de ellos todos estos temas han enriquecido nuestra mirada y han sido una valiosa oportunidad de intercambio de conocimiento y experiencia no podemos tampoco dejar de lado el importante aporte que ha significado las ponencias y las conferencias técnicas con expositores de distintas partes del mundo que mostraron un alto nivel de conocimiento y técnico una novedosa implementación fueron los networking y contactos así como las visitas turísticas virtuales que nos permitieron gozar de la belleza y riqueza de los lugares y rincones del Perú agradecemos también a través de estas palabras a todos quienes con un desinteresado aporte de esfuerzo y trabajo contribuyeron a este encuentro a distancia entre ellos no podemos dejar de reconocer la especial entusiasta contribución del doctor Julio Guerrero también del ingeniero Oscar Quinto Cárdenas y de nuestra coordinadora del comité de conferencias magistrales Rosario Palacios gracias a todos así hemos enriquecido aún más el trabajo noble y desinteresado de esta institución y por lo tanto de la ingeniería que es el motor del desarrollo y así seguiremos adelante avanzando al futuro pero sin olvidar el recuerdo del pasado muchas gracias muchas gracias por sus palabras ingeniero Sergio Pondreras como parte de nuestro programa de esta importante ceremonia de clausura presentaremos nuestro número artístico a cargo de una de las reconocidas orquestas sinfónicas del Perú cuyo principal objetivo es promover y difundir el patrimonio musical regional nacional y clásico universal en el sur del país esta orquesta sinfónica realiza más de 60 conciertos al año actuando junto a prestigiosos solistas y directores invitados nacionales e internacionales estamos hablando de la orquesta sinfónica del Cusco que fue creada en el año 2009 por resolución directorial del Ministerio de Cultura y tiene como director al señor Teo Tupayachi en esta oportunidad la orquesta sinfónica de Cusco con el coro de la orquesta sinfónica nos deleitarán con el tema Balicha del autor Miguel Ángel Hurtado adelante con el video de la orquesta de la orquesta de la orquesta y de la orquesta ¡Gracias! 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 La pandemia no ha sido impedimento para que la cultura y el arte se detengan. Una excelente pieza musical que fue creada desde las casas de cada uno de los integrantes de esta reconocida orquesta sinfónica en homenaje a su natal ciudad de Cusco. Muchas gracias. A continuación, tendremos las palabras del ingeniero Carlos Herrera de Escalci, decano nacional del Colegio de Ingenieros de Perú. Bienvenido, ingeniero Carlos Herrera, tiene usted la palabra. Muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Señor Ministro de Energía y Minas, que nos honra con su presencia y con su compañía. directivos de la Copimera y directivos del Colegio de Ingenieros del Perú y de otras organizaciones presentes también en esta ceremonia a través del internet. Gracias, señores miembros de la mesa de honor, con quienes comparto tribuna esta noche, señoras y señores. Gracias, señores. Estamos llegando al fin de tres arduas jornadas a lo largo de tres días durante los cuales se han desarrollado los distintos temas de este Congreso. Esos tres días conjugan realmente un esfuerzo de varios meses de trabajo que ha estado principalmente a cargo de la Comisión Organizadora, en que ha hecho posible a través del esfuerzo, de la contribución, del apoyo de todos sus integrantes. Ellos han hecho posible que hayamos tenido un congreso exitoso como lo revelan las cifras que dijo momentos antes el ingeniero Edwin Chávar. Y creo que todos nos podemos sentir satisfechos con él. El Colegio de Ingenieros del Perú se siente particularmente satisfecho con la realización de este congreso. Se ha dicho ya bastantes cosas que ponen de relieve cómo ha sido el desarrollo de este congreso. No queda mucho por decir. Quisiera solamente resaltar que este es un vigésimo octavo congreso que además ha tenido la virtud de desarrollarse continuamente con los espacios de dos años entre congreso y congreso a lo largo de más de medio siglo. Ya constituye una tradición, involucra a 25 países de las Américas y también a países de otros continentes que se añaden a estos eventos. Es un evento básicamente de confraternidad, de intercambio de ideas, de intercambio de conocimientos, de amistad y de oportunidad de presentar temas técnicos relevantes para el mundo de hoy. No dejemos de lado que las especialidades de ingeniería que participan en este evento son precisamente aquellas que han estado en el núcleo mismo de las cuatro revoluciones industriales que han cambiado la historia del mundo en un periodo de menos de doscientos años, que la han cambiado enormemente para bien y también han traído algunos problemas como el cambio climático al que Sergio nos hizo recordar que me referí como ya no el cambio, sino como la emergencia climática como uno de los grandes problemas del mundo. Este congreso también tiene la peculiaridad de haber sido el primero que se ha realizado en forma virtual, es decir, en forma no presencial, donde estamos físicamente en lugares distintos, pero mentalmente todos juntos, compartiendo un espacio importante de discusión, de tecnología, de innovación. Les dije en la conferencia inaugural que los saludaba desde Lima, Perú, en los tiempos de la COVID-19 y durante el año del Bicentenario del Perú como una república independiente. El tema de los tiempos de la COVID-19 es, creo que nos marca un antes y un después. Cuando nos reuníamos en el Colegio de Ingenieros y analizamos como una situación especial de emergencia, que no la teníamos en nuestro calendario, la aparición de la COVID-19, me atreví a vaticinar que el mundo que estábamos dejando no lo volveríamos a ver nunca más, que el mundo que emergería detrás de la COVID-19 sería un mundo totalmente distinto. El hecho de que este Congreso haya podido realizarse exitosamente de manera virtual es fruto de la COVID-19 y con este fruto de la COVID-19 el mundo del transporte en el mundo va a cambiar porque las necesidades de lo presencial van a dar lugar a las reuniones de carácter virtual. No tienen por qué desaparecer naturalmente las reuniones presenciales, pero cuando el tiempo aprieta, cuando los costos no son suficientes, la herramienta virtual nos permite hoy, salvo un cordial apretón de manos, poder realizar todo lo que se puede hacer en un Congreso presencial. Y creo que ese es un salto importantísimo al futuro, porque va a significar primero descongestionamiento de los sistemas de transporte. Para entenderlo como un sentido de revolución, podríamos preguntarnos, por ejemplo, si todos estos programas de agregar y agregar y agregar vías de transporte más complejas, más difíciles, más caras, tienen hoy día la misma necesidad. O si no, si mucho de ellos se ha podido liberar ya a través de las actividades de carácter virtual. Esta es una de las herencias de la COVID. Otra herencia de la COVID va a tocar, por ejemplo, el concepto de las viviendas. Entonces, la vivienda era, en casos extremos, incluso solamente un lugar para pernoctar y para poderse, la mayor parte del tiempo la vida se vivía en la calle, en otros ambientes. Y hoy día la vivienda tiene que verse también bajo los ojos de que es un espacio en el cual se pueden practicar trabajos, se puede practicar teletrabajos, se puede acudir a la teleeducación, se puede tener telemedicinas. Es más, el transporte de los bienes también se modificó. Hubo un concepto antes de la COVID-19 de que las personas iban a donde estaban los bienes, adquirían los bienes y regresaban a su casa. Hoy día son los bienes los que van a las casas de las personas. O sea, todo esto es parte del mundo post-COVID-19, que también, como lo dije en la conferencia inaugural, recibe una reactivación tan grande del mundo que hay un enorme movimiento en el mundo. Y que les narré en esos momentos que una de las razones por las cuales aparecía la crisis energética, hoy estaba leyendo esta revista inglesa, The Economist, y en la portada hace mención precisamente a la crisis energética, eso se vive justamente a una explosión en las actividades del mundo. Todos los países están deseosos de la recuperación. Y naturalmente que esto va a acarrear mayores necesidades de consumo de energía y también la gran necesidad de poner nuevas energías, de crear nuevas energías, y alrededor de ellos se van a necesitar distintos minerales, grandes volúmenes de minerales y un movimiento inimaginable en el mundo. Entonces, entre la COVID-19, que es un tema temporal, y la emergencia climática, que es un tema permanente y de supervivencia de la especie humana, van a plantear enormes tareas a un mundo donde su ejecución va a quedar mayormente en manos de la ingeniería. Ese es el mundo que se nos abre. En estas conferencias, cada conferencia ha sido una ventana a través de la cual hemos podido mirar partes, porque es imposible abarcar todo, partes de un complejo mundo tecnológico que se abre hoy ante nuestras vidas, mucho más complejo que todo lo que fue en el resto de la historia, un mundo en que vamos a mirar cosas como la colonización de Marte. Ya no es un tema digno de novelas de Julio Verne, es un emprendimiento al cual marcha la humanidad. Entonces, todo este mundo hemos podido mirarlo a través de estas ventanas que han sido las conferencias en este Copimera. Saludo la ejecución. Tenemos que dar gracias a todos los que han participado en ellos. Principalísimos y fundamentalísimos han sido aquellos que han trabajado en el comité organizador. Soy testigo de las largas jornadas de trabajo, todos los esfuerzos para poder llegar a tener vínculos, acceso a conferencistas muy calificados. Específicamente agradezco al doctor Julio César Guerrero, gran amigo, por el notable esfuerzo que ha hecho en este y en otros eventos en los cuales nos ha acompañado. Agradezco a todos los conferencistas, porque le han dado una escala de calidad realmente excelente a este Congreso. Y, por supuesto, que agradecemos también a los auspiciadores, porque ellos contribuyen también significativamente a hacer posible este evento. Y también nuestro agradecimiento a las autoridades, especialmente del gobierno del Perú, que nos han ayudado, que han contribuido dándonos las facilidades necesarias. Y, sin más, doy pase a las palabras de clausura de este Congreso, de cierre del mismo, y al mensaje final para el que hemos invitado, al señor ministro de Energía y Minas. Muchísimas gracias. Buenas noches, señor decano nacional del Colegio de Ingenieros, ingeniero Carlos Carrera Descalzi, señor director general de la comitera, ingeniero Sergio Contreras, señor decano del Consejo Departamental de Lima, ingeniero Oscar Rafael Anglosa, señor presidente ejecutivo de la Comisión Organizadora del COPIMERA, ingeniero Edwin Chávarri, señor representante de la Comisión de Charlas Magistrales, paneles y organización del COPIMERA, ingeniero José Estela Ramírez, aquí presente. Es para mí un honor estar presente en este octavo, vigésimo octavo Congreso Panamericano, COPIMERA, que tiene como lema a más ingeniería, más desarrollo, a más ingeniería, más desarrollo, sí, pero le faltó aquí en el Perú, diríamos, menos corrupción, porque cuando se avanza y se trabaja con dedicación, la corrupción no tiene cabida. Este encuentro se realiza en el año en que celebramos el bicentenario de la independencia y a pocos dos meses de haberse iniciado un gobierno. Para mí es un honor estar con ustedes a ocho días de haber asumido esta cartera tan difícil, pero con las ganas de estar acompañando al pueblo. El profesor Pedro Castillo me ha encomendado la misión más difícil de mi vida, que es reorganizar un ministerio que estaba en ruinas. Estamos acá, yo, acá para avanzar a favor de los pueblos peruanos y comenzar una nueva era del sector minero energético. Tenemos que poner orden desde todo punto de vista en la minería para evitar los abusos para evitar que las mineras nos dejen todos sus pasivos ambientales sin responder por ellos. Buscamos que los recursos generados por la minería y los hidrocarburos se traduzcan en el desarrollo y en el estar concreto y visible de las localidades aledañas a las operaciones y que los impuestos y todos los recaudados sean bien correctamente aplicados para el bienestar de los pueblos del Perú. Especialmente los pueblos alejados, los pueblos olvidados. Somos un gobierno que hemos venido decididos a poner orden. no somos un gobierno como dice la gente que estamos buscando privatizar o perdón buscando nacionalización somos un gobierno que queremos orden simplemente para esto necesitamos congregar a profesionales a todos nuestros profesionales nacionales e internacionales para compartir sus experiencias y sus investigaciones con las tendencias en ciencia y tecnología nuestro gobierno ha iniciado la formación del ministerio de ciencia y tecnología esperamos que todas las ramas de ciencia y tecnología participen para lograr un consenso y formar el nuevo ministerio que va a albergar y va a trabajar en función de los pueblos del Perú para mí es un honor estar acá a escasos días de haber asumido este mandato finalmente yo quisiera que todos comencemos a ver las cosas desde otro ángulo las riquezas del Perú deben ser para los peruanos lo que genere la minería lo que genere los hidrocarburos si son exportables tenemos que saber compartir ya basta de que nosotros aceptemos migajas no señores nosotros vamos a trabajar en función de un justiprecio está bien bienvenida la inversión privada bienvenida pero sin corrupción este ministerio está decidido a no aceptar nada de corrupción bueno creo que es el momento de iniciar una nueva era una nueva visión del futuro de la minería visión del futuro de la de las industrias petroquímicas tenemos muchos pasivos tenemos muchos pasivos nuestras empresas como Petro Perú están casi quebradas pero tenemos la confianza y la fe de que lo vamos a recuperar espero contar con todos los ingenieros del Perú y todos los equipos que se puedan formar en el transcurso de todos estos años para que cooperen las puertas de nuestro ministerio y los correos electrónicos cualquier comunicación será bienvenida para recibir sus consejos y si alguno de ustedes tiene alguna idea importante por favor no duden en comunicarse con nosotros que las recibiremos atentamente bueno finalmente quiero declarar clausurado el vigésimo octavo congreso panamericano con primera muchas gracias muchas gracias señor ministro hemos escuchado las palabras de clausura a cargo del ministro de energía y minas el ingeniero Eduardo González Toro muchas gracias señoras y señores para el cierre de la ceremonia de clausura del vigésimo octavo congreso internacional de la confederación panamericana de ingeniería mecánica eléctrica industrial y ramas afines copimera dos mil veintiuno cuyo lema oficial nos ha acompañado durante estos seis días de gran jornada técnica tanto nacional como internacional desde el inicio del vigésimo cuarto conimera y el vigésimo octavo conimera a más ingeniería y más desarrollo los invito por favor a que nos acompañen a entonar el himno institucional del colegio de ingenieros del perú adelante con el video somos el colegio de ingenieros somos todos constructores del perú trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el perú trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el perú los desiertos siempre cultivamos convertimos agua en viva luz sin cesar los grandes traspasamos dándole al sustento a multitud vida de los pueblos mejoramos y el futuro de la juventud como ser el colegio de ingenieros somos todos constructores del perú trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el perú trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el perú nueva ciencia y técnica aplicamos con prudencia y mucha rectitud con cuidado al arlo cosechamos conservamos todo el aire azul y peruana selva disculpamos sin dañar su vida en plenitud somos el colegio de ingenieros somos constructores del perú trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el perú trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el perú sus ingenieros están al servicio de la sociedad por consiguiente tienen la obligación de contribuir al bienestar humano dando importancia primordial a la seguridad y a la recuperación de los recursos en el desartismo de sus problemas profesionales en el colegio de ingenieros somos constructores del perú trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el perú trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el perú trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el perú viva el colegio de ingenieros del perú muchas gracias señoras y señores hemos llegado al final a este gran final de la ceremonia de clausura del congreso de esta vigésima octava edición del copimera dos mil veintiuno gracias a nuestros invitados de la mesa de honor agradecemos la presencia del señor ministro de energía y minas al ingeniero eduardo gonzález toro por acompañarnos así como a sus acompañantes en su despacho al ingeniero carlos herrera descalzi decano nacional del colegio de ingenieros del perú al ingeniero oscar rafael anlloza decano departamental de lima al autor corgen de hibrito y al ingeniero sergio contreras de la copimera así como a los ingenieros darwin cosiomesa al ingeniero eduil chavarri carahuatay al ingeniero jesús tamayo al ingeniero jose carlos armas e ingeniero óscar cárdenas igualmente a nuestros invitados conferencistas internacionales moderadores panelistas que nos han acompañado en este importante congreso quisieramos agradecer la participación de nuestros auspiciadores de usinermin huawei y cuavi promigas de nuestros auspiciadores de oro universidad católica santo toribio de mogrovejo ferreiros camis y cerro verde y por último a nuestros oficiadores de plata le gran beticino di perú poderosa tupe mesa y gasbel gracias por la confianza depositada y también a nuestros patrocinadores coes y utek y nuestros medias partner energía y negocios eco min revista actualidad minera y construcción y la revista minera y energía gracias a todos nuestros participantes nacionales de los distintos departamentos de nuestro perú y a nuestros participantes internacionales de los países de bolivia brasil eeuu honduras méxico y puerto rico gracias por acompañarnos y muy buenas noches tomaremos la foto por favor si nos acomodamos todos los que estemos con cámara este poder